...al gobierno y no hay que dejarlo pasar. Tengo el parte policial, 19.46 del día de hoy, personal comisaría vecinal 1A, fue desplazado a la intersección de Juncal y Carlos Pellegrini, mucha policía, en retiro por una alerta sobre un maletín sospechoso en la vía pública, se solicitó personal de explosivos para desactivación del elemento, cabe destacar que no se encuentra cerca de ningún objetivo israelí, el hecho sucedió cerca del nuevo Ministerio de Capital Humano de la Nación, motivo por el cual se efectuó comunicación con operaciones de PFA, Policía Federal, personal de bomberos realizó una detonación controlada y una inspección de elementos. Muy bien. Johnny, hoy retrotraería, mirá la palabra difícil que voy a usar si es así, el gobierno quiere que las prepagas den marcha atrás con los valores de sus cuotas. Sí, sí, hay muchas dudas, yo acá tengo, a ver si lo podemos mostrar, diré querido, acá tengo, te venís acá al estudio un toque, mirá, esto, un poco más grande que yo, se llama MileyMed, es una nueva prepaga que la hizo nacer hoy Cecilia Buflet, no sé quién es Carlos Gómez, la verdad. Ahora, yo tengo dudas, las mismas dudas que tenés vos de si esto se va a poder instrumentar, ¿no? Porque es verdad que se retrotraen los precios, dijo Adorni. Ahora, quiero ver que las empresas cumplan y quiero ver que se ajuste por inflación el aumento. Lo que dice el gobierno es, bueno, de ahora a más, el aumento va a ser igual a la inflación. Y la que pagué de más, diría uno como afiliado, bueno, en teoría... ¿Cómo me la devuelves? Bueno, te la acreditan. Sí. Te acreditan como la tarjeta de crédito cuando te pasás... Bueno, esto es lo que en teoría la hoja de ruta que debería ser. Yo creo que las prepagas van a ir a la justicia, ¿eh? Sí, no tengas ninguna duda. Definitivamente van a ir a la justicia, pero además, ojo, hay que tener en claro, porque hay dos medidas distintas. Una, la que contamos ayer, que adelantamos ayer, el amparo sobre 18 empresas de medicina prepaga, que es el que establece que te tienen que devolver el dinero, lo tienen que devolver en 7 meses, sugiere que lo... Que depende de que la justicia decida, que la justicia falle. El único que rige de manera inmediata y que deberían acatar las prepagas es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que afecta a 7 empresas nada más. Es cierto, son empresas que son las que abarcan la mayoría del mercado, pero solo es a 7. Liberales Libertarios, sigue llegando información, último momento. Sandra Petovelo acaba de recibir una amenaza de bomba en el nuevo ministro de Capital Humano. Aguantame, aguantame, amigo, pará, aguantá el llamada. Gente, último momento, último momento. Por favor, escuchen, amenaza. Esto es un bombazo, gente. Atención, atención. Juncal y Pellegrini, sede del ex Ministerio de Desarrollo Social, actual sede del Ministerio de Capital Humano, acaban de dejar un maletín sospechoso. Está concurriendo división explosivos de la policía de la ciudad. Vamos a ampliar, reiteramos, un maletín sospechoso frente al Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovelo, objeto de protestas múltiples, sociales. Un maletín sospechoso. Una amenaza de bomba, podemos decir, como plantea el Graf, está concurriendo a esta hora, en simultáneo, mientras lo estamos narrando, las autoridades competentes, en este caso, la división explosivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ampliaremos. Ahora podés hacer la ciudad... Muchachos, a mí me está llegando la información que el presidente de mi ley, en instantes, va a lanzar un comunicado. Así que, atentos, acaban de amenazar, es fuerte, al nuevo Ministerio de Capital Humano. No, esto es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muchachos, actívanlos, me gusta, hay que llegar a los mil. Acatar las prepagas es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que afecta a siete empresas nada más. Es cierto, son empresas que son las que abarcan la mayoría del mercado, pero solo esas siete son las que están obligadas a retrotraer los precios y ajustarte, y no a devolver. ¿Te puedo mostrar algo que te va a parecer interesante? Vamos a ver. El antes y el después del gobierno. A mí me gusta esto, porque, nada, todos queremos que bajen las prepagas, que no nos perforen todo. Acá somos todos clientes de prepagas y la verdad, no nos gusta que nos metan 150%. Ahora, lo interesante es el giro del gobierno. El gobierno pasó de decir la oferta y la demanda van a flotar solos y encontrar el punto de equilibrio a, bueno, quizás el Estado deba echar un ojo y vigilar al mercado. Porque no hay libre mercado en algunos sectores de la economía. Hace cuatro empresas tienen el 70%, pero mirá, te muestro. Sí. Adorni, diciembre de 2023, Adorni, liberal libertario. A ver. Adorni hoy. A ver. Mirá. El aumento de prepagas es un tema que se debate hace muchísimo tiempo en la Argentina y quienes somos, quienes entendemos del tema o que lo seguimos, yo lo seguí estando del otro lado de este micrófono, entendemos que el sistema, por supuesto, es inviable, ¿no? Cuando uno se fija un precio, digamos, básicamente, cuando uno fija un precio con el dedo, empezás a tener problemas con las cantidades. Entonces, si el precio de las prepagas iba a seguir digitado por el Estado, lo que te iba a pasar, que de hecho había empezado a pasar, es que ibas a empezar a perder servicio. En primer lugar, comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre. Pero que cuenten, la verdad hicieron algo ilegal. Se juntaron todas las empresas y aumentaron. Eso no se puede hacer porque es crear un monopolio. Es algo ilegal. No le complique la vida a los argentinos, que no sea un Estado elefantiásico que te aplasta. Y otra cosa, que no haya nada de Estado que arbitre, por ejemplo, esto. Y está bien. A mí me gusta que el Estado deje de ser tan pesado, tan fofo, que se meta en todo. Ahora, hay sectores donde evidentemente todavía se tiene que meter porque no llegó el libre mercado, no somos Australia. Cinco antes de Vox a la Guillermo Moreno, etc. El hombre es bueno. Defensa de la competencia es el organismo para eso. El hombre empresario es bueno, pero si se mira un poco. Pará, Juan Domingo, pará. Pero lo que te estoy diciendo es que se le queman los libros al gobierno. Claro, sí. Ahora, yo digo, naftas, alimentos, no hay 20 petroleras, no hay 20 productores de alimentos. Y subieron las dos cosas que acaba de nombrar, alimentos, el azúcar, por ejemplo, tiene menos productores que las prepagas, subió más que las prepagas. Voy a hacer un... Pero nadie la... Agua fiesta. Prepara 6700. Sí. Está bien, concentra en el mercado. Sí, pero no, no. No, 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 concentra en el mercado. Se retotó el aumento de diciembre. Son también empresas. ¿Cuánto les está costando mantener todo eso? Y una cosa que en todos nos olvidamos es la salud pública. Sí, claro, la salud pública está rota. Claro, obvio. La salud pública. La destruyó lo que tenemos. Evidentemente no estaba mirando el programa porque dijimos acá que el 70% del sistema general de salud está apoyado sobre los hombres de la salud privada. Colapsaría el sistema público. Estamos a favor de que las... Sin cepos, sin candados, sin Guillermo Moreno, pero acompañemos una hoja de ruta de aumento... No, 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 pero yo quería decir otra cosa, Diego. A ver, Nico. Pablo, eh. Sí, perdón, yo quería decir otra cosa, Diego. ¿Por qué hiciste en las prepagas? Porque la salud pública está destrozada. Ah, bueno. Yoma está destrozado. El PAMI funciona todavía muy mal. Los hospitales públicos están mal. Mirá, yo voy a los números. Los números son los números, no los podés discutir. La inflación general de enero fue 26. Ode subió 39,8. Febrero... Sí, pero pará, pará, pará. No, un segundo. ¿Cuánto subió en diciembre? Febrero fue 13,2. Sí. Ode fue 28. Marzo fue 11. La inflación. Ode fue 19. Ah, no, pero pará, pará. Venía atrasado, venía atrasado. Déjame sumarte algo ahí. La cámara, la UAS, que era la que maneja las principales prepagas, que la maneja Velocopit, con el gobierno anterior había arreglado para enero un 6,56. Sí, sí. Y después, ¿qué vino? Te fajaron un 40. Bueno, muchachos, con la... Obvio que el mercado se regula solo. El problema es que utilizaron algo ilegal que no se permite. Se pusieron de acuerdo todas las prepagas y se metió el ente regulador porque, bueno, existe Estado. Es un quilombo de explicar, pero esto no es que mi ley interviene. Es que la denuncia que se hace es porque el Estado no permite estos monopolios que se hagan. Está rota. Para mí funciona mal, pero también es cierto que empezó a funcionar muy mal después de que se le regularon los precios. Por supuesto. Ojo a lo que estamos jugando. Claro. Porque se rompieron las prepagas, se rompieron con los controles de precios. Que hay que decirlo también, lo aceptaron las prepagas. Ahora, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Se pasaron de rojo. No saben manejar la libertad. Pasaron de rojo. Pero en serio, no saben manejar la libertad. en diferencia de la competencia está para eso. Para acá apareció. Casi poético. No saben manejar. ¡Halo! Jorge. ¿Cómo andan? Dame la razón. ¿Todo bien? Muchachos, recién acabamos de hacer un directo con un economista explicando cómo operaron, cómo estuvieron operando todo esto. Cómo todas las prepagas se pusieron de acuerdo para subir todo de golpe hicieron algo que es ilegal. Es algo ilegal. ¿Y saben qué pasa? Son monopolios que recibieron mucha ayuda de los gobiernos anteriores. Por eso el chabón ahora que sale a la televisión lo amaba a Sergio Massa porque le ponía toda la plata y le pasaba toda la guita con la inflación. Muchachos, escuchemos la editorial de Johnny Viale que hoy tenemos mucho contenido. Vamos a hablar de lo que le estuvo pasando a Marcela Pagano, la amenaza que recibió Sandra Petovelo y muchísimo más. Último momento. Después tenemos un último momento, gente. Después tenemos un último momento. activen los me gustas así llegamos a los mil me gustas. Buenas noches, bienvenidos. Che, corran la silla. No pasa nada. ¿Ahí está bien la silla? Perfecto. Ah, la copa, la copa también. Bueno, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo les va? Están en todos los detalles, Sofi, están en todos los detalles. Uy, ¿qué pasó? Prepadas afuera. Afuera. ¿Sabés cómo murió Narciso? Narciso era medio tonto. Narciso estaba tan enamorado de sí mismo que cuando vio su reflejo en el agua se resbaló, se cayó, se ahogó y se murió. De ahí viene el narcisismo. Es un mito griego. ¿Qué es el narcisismo? El tipo que se ama. ¿Viste esos tipos que se aman? Soportable. La persona que se cree perfecto, único, infalible. ¿Qué es lo contrario del narcisismo? La humildad. La humildad. Reconocerse mortal, reconocerse falible, admitir que sos humano y te podés equivocar. Mirá. En primer lugar, comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por, a partir de allí, por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos seis meses. Señores prepagas afuera, ¿qué está haciendo el gobierno para mí? Reconocer un error. No está mal salir de la soberbia, del narcisismo de vez en cuando. Tal vez, desregular las prepagas siendo que no existe libre mercado en ese rubro, fue un error. ¿Por qué no existe libre mercado? Poneme la plaquita de ir si podés. Porque yo recién lo decía en el pase, si vos tenés cuatro empresas que concentran el 70% de los afiliados, esto no es libre mercado. No lo es. Y a mí me gusta la competencia, yo quiero competencia libre mercado, pero esto no lo es. ¿Qué empresas deberían bajar los precios? Yo lo quiero ver igual, ¿eh? Lo quiero ver. Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medife, Swiss Medical, Omint y Oste. Oste. Estas siete empresas representan el 75% del mercado. Un poquito concentradini, ¿no? ¿Cómo funciona? Oste tiene el 31% del mercado. ¿O sabés? Ahí está, mira. Bien Oste. Yo no sé cómo funciona, ¿no? Swiss Medical, el amigo Velocopit, 15% del mercado. Galeno, 8,3 Omin, 4,7 Medife, 3,1. El pecado original, a mi humilde entender, sé si no está de acuerdo porque ya veo su cara, fue este, mirá. 22. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. Claro, desreguló todo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está asumiendo el error. ¿Qué pasó? 4 o 5 empresas se pasaron de piola, de viva, se pasaron de rosca, como dijo Caputo. Comparemos, dame Oste versus Inflación General. Recién algo hablamos en el pase. Mirá, Enero. Lo rojo es la empresa, lo azulcito es la inflación general. 40 metió Oste, era 20 la inflación general. Mirá, Febrero. 13 la inflación, 28 metió la empresa. Mirá, Marzo. 11 contra 19. Bueno, dame Swiss Medical para que no sea contra Oste. Acá se enoja Belocopit. Enero, 20,6. Pero Swiss Medical te metió un 40. Febrero, era 13 la inflación, Swiss Medical te metió un 27. Y Marzo, 11 contra 21. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Dame Galeno, para que no se lo tome. Esto no es nada personal, muchachos. Enero, la inflación general era 20. Galeno te metió un 40. En Febrero, 13 contra 28. Y en Marzo, 11 contra 23. O sea, la conclusión está a la vista. Hay algo que está mal acá. Sí, pero estábamos atrasados. Sí, está bien. Pero se le fue la mano. Se le fue la mano. ¿Qué argumentan? Las tarifas venían mal porque el kirchnerismo no nos dejaba subir. Y bueno, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Está bueno que hayan hecho esto? A mí me parece que se les fue la mano. ¿Cómo siempre se confunde libertad con libertinaje en la Argentina? No saben administrar la libertad. Atentan contra el modelo de libertad que tanto pedían, que tanto pregonaban. Velocopi decía, dame libertad, dame libertad, te doy libertad y la cagaste. Mirá cómo reaccionó uno de los dueños de la prepaga anoche. Dale. Un tuitero termo dice, el aumento de las prepagas tiene nombre y apellido, Claudio Velocopit. Este garca maneja el monopolio de las prepagas, dice el tuit, y el presidente lo retuitea. Cuando lo retuitea, el presidente está avalando ese mensaje. Hace suyo la palabra garca. Bueno, triste, ¿no? Eso a mí me duele porque es el presidente y, bueno, hay que ponerse en el papel de que un presidente te diga eso. Bueno, Velocopit, mucha gente lo está conociendo ahora, ahora está en Cadena Nacional, es el dueño de Swiss Medical, de la Suizo, de Los Arcos, de la Gote, de la Clínica de Olivos, de San Lucas, de La Zavala, de un montón de... ¡Uf! Un montón de cosas. Blue Cross and Blue Child, SMG Art, SMG Travel, SMG Landry, el ICBA, creo que está el Grupo América también, el 40%. ¿Qué pasó? El gobierno lo eligió como enemigo público número uno. ¿Por qué? Bueno, primero por su cercanía con Massa. Sí, hay que decirlo. Segundo, porque es Swiss Medical. Y tercero, porque habría detectado que podría haber sido el autor ideológico de una supuesta cartelización. ¿Qué es una cartelización? Cuando pocas empresas se ponen de acuerdo para subir los precios. ¿Qué había pasado con Velocopit? Yo me acuerdo que en la pandemia le pedía al gobierno que emita sin parar y que genere inflación. Mirá. El Estado era recontra crítico. Entonces, esta es la realidad. Recontra crítico. Entonces, tenemos que tomar esa medida y también tenemos que tomar soluciones económicas que le den tranquilidad a la gente. Ese es un punto. Porque hay que tomarla. Porque hay que tener un martes. Y pagar. Y ahí, no escuchar a ningún tecnócrata que te diga no, porque se me va, se me va la inflación. Bueno, que se vaya la inflación, carajo, un poco. Que se vaya la inflación, carajo, un poco. La gente que está mirando dice, yo no, quien tiene prepagas, no lo puedo pagar más. ¿Por qué me aumenta lo que me aumenta? ¿Por qué? Porque lamentablemente la inflación hizo estragos. La inflación hizo estragos. Lo que la gente entiende, aquellos que tienen medicina prepaga, no importa de quién, es que entiende que a ustedes se les fue la mano. Bueno, es que la pregunta volvería a contestarte la revés, Eduardo. ¿Se nos fue la mano a nosotros o se fue la mano a la inflación? ¿Se nos fue la mano a nosotros o se fue la mano a la inflación? Es que ponete de acuerdo, hermano. O querés inflación o no querés inflación. Con la inflación no se jode. No se jode. La inflación es un cáncer. Vos no podés decir, emitan, como decía Gerardo Morales, emitan, emitan, no la podés fogonear, no se puede jugar con fuego. Dato, un solo dato, el 70% de toda la cobertura médica en Argentina es privada si vos sumás obras sociales y prepagas. 70%. Somos 47 millones de los cuales 30 millones es privado. 30 millones. son 24 millones en obras sociales y PAMI, 6 millones en prepagas. No se puede hacer una locura así. No se puede. Insisto, fue un error del gobierno para mí de regular cuando no hay libre mercado. Insisto, acierto del gobierno corregir el error. ¿Por qué? ¿Por qué la mala onda con este Velocopit? Por la cercanía con Massa. Mirá. Gracias porque cuando uno se sienta a trabajar en equipo encuentra visiones muchas veces antagónicas o contrapuestas. No. Y en función de tener un proyecto común va cediendo. Van a tener que pagar una parte del seguro de vida para alimentar el sistema de financiamiento. las compañías de seguro para financiar el sistema de salud. Porque como la tasa de uso disminuye, como la tasa de uso disminuye, esos medicamentos que ayudan a salvar vidas, alguien los tiene que pagar. No te rías, Claudio, es así. Qué chanta, Dios mío. Mirá, ahí está Claudio Velocopit. Claudio, es así. Y después defienden esto, muchachos. Este es un empresario que ganaba plata gracias al Estado. No gana más hasta en el horno. Esto lo decíamos mucho el año pasado. Hubo un capitalismo de amigos. Esto no se escuchaba en ningún medio. Me acuerdo que nos cagaban a pedos en el otro canal. Un poco, no, no la gente del canal por hablar de esto. Hubo un capitalismo de amigos que jugó claramente para masa. Hoy, ese capitalismo de amigos se quedó huérfano, no tiene financiamiento, no está, papá no está. El que ponía la platita. De hecho, el gobierno acusa a Velocopit de haber recibido 13 millones de dólares para congelar las tarifas. Pero mirá que no era solo Velocopit, eran un montón, eran un montón que se quedaron sin papá Masa, sin papá Alberto, sin mamá Cristina, no están, no están más. Entonces, salgan a la cancha a competir, vamos. A ver, esto es muy importante, la famosa casta no es solamente la política, es un error eso. La casta es una parte de la política, una parte del sindicalismo, una parte de la justicia, una parte del periodismo también, sí, 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 y una parte del empresariado. Si no vemos esto, estamos mal. Y el objetivo de este sistema es mantener el estatus quo, que ganen lo mismo de siempre. Yo sé que esto duele y es incómodo, ay, cuidado, la empresa que nombrás porque a mí no me importa, a mí no me importa. Yo me imagino que la señora Malena va a estar contenta con esta decisión del gobierno de retrotraer los aumentos. Mirá. Si no tenés más universidad pública, tenés que ir a la privada que sale un ojo de la cara, si tenés prepaga que salen dos ojos de la cara, ya no te está alcanzando, tenemos dos ojos, te empiezas a entregar los riñones, después un pulmón, y bueno, es como que está caro, ¿no? Digamos, todo sube menos los ingresos. Yo siento que además esto, más allá de todo lo que decimos todo el tiempo, es un gran improvisador el gobierno. Entonces, desregulan las prepagas, pero después te sale el ministro a decir que qué barbaridad, cómo subieron las prepagas, pero no hace nada, al otro día... Pero lo permitiste vos. Claro. Bueno, esto lo dijo el fin de semana. Yo me imagino a Malena a esta hora tuiteando, celebrando la decisión del gobierno de hacer algo, ¿no? Ah, ¿no tuiteó Malena? No. Ah, mala mía, disculpe. Y aparte, el kirchnerismo no puede hablar de salud pública, en serio, en serio. Se robaron las vacunas en el medio de una pandemia. No pueden hablar, no pueden hablar ustedes. No puede... ¿Vos sabés que ayer declaró Ginés, ¿te acordás de Ginés, González García, en la causa del vacunatorio VIP? ¿Sabés lo que dijo? ¿Sabés lo que dijo? Poneme, por favor, está barbaridad. Solo autoricé la vacunación de nueve. ¿Qué? Eran solo nueve. A través de mi secretario. Hay que ser cara dura, ¿eh? Che, Ginés, sos un cara dura. Cara rota. Menos mal que fueron nueve, ¿eh? Me robé solamente nueve vacunas. Se murieron solamente nueve, por culpa mía. Solamente nueve. Ay, tenés que tener agua en la cama. Las venas para no enojarte con esto, ¿eh? Yo te recuerdo que una de las vacunadas VIP era la señora de Dualde. Chiche Dualde. Nunca se arrepintió. Mirá. Que me tenga que arrepentir de haberme la dado, no me arrepiento, no quiero ser hipócrita. primera vez para no me hasta nur con por sufrir. Yo por sufrir. Yo en ese momento privilegié mi vida. Este... A lo mejor otro santo, otro que tiene tiempo para pensar, la filósofa Charlo tuvo otra actitud no sé, habrá tenido más tiempo no sé, pero lo voy a decir grotescamente lo que voy a decir parece que todos me han hago bendita en este país he tenido una trayectoria intachable y ahora de lo único que me pueden preguntar es de esto por Dios que cada uno se mire para adentro por Dios tengo enormes cuestiones por las que me tengo que enorgullecer a lo largo de mi vida le he dedicado mi vida a ayudar a la gente los monarcas siguen existiendo horrible, ¿no? qué argumento horrible yo robé, pero robamos todos ¿eh? Agua bendita, mean qué argumento de mierda así que como todos roban yo puedo robar como es una sociedad corrupta yo lo puedo hacer ay, chiche ay, chiche entonces muchachos con todo respeto al kinerismo cero autoridad moral para hablar de salud pública en la pandemia en la pandemia la cagaron ¿queda claro? no pueden hablar de prepagas de dengue la gente se dio cuenta son una murga hace rato de hecho anoche quedó muy claro tenés se están matando entre ustedes tenés el choque mira permitido un minuto y ahora en serio hice desde este programa cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos bajo la cama no sé dónde estabas vos ¿cómo no sabes? hice mucho más hice mucho más más que muchos dirigentes políticos entonces no jodas y te lo digo en serio porque vos con el peronómetro echándole la culpa a todo el mundo te querés que sos el número uno no, no, yo no le he hecho culpa no, pará la autocrítica se la tienen que hacer no, vos te tenés que hacer la autocrítica yo no porque no fui funcionario ay, yo tampoco hice mucho más desde el periodismo que muchos dirigentes políticos que estaban escondidos abajo de la cama no, pero eso decís a Cristina, no a mí muchos que estaban escondidos a mí no porque yo en febrero basta en febrero no jodas respeto yo te respeto respetá porque si no te llevas el mundo por delante punto a mí no a mí no a mí no me digas eso porque vos pasaste vos pasaste el video donde dije que se habían sacado la comida de la boca y dijiste mire lo que dice Moreno porque te respeto entonces respetá lo mismo porque si no te dan no, porque empezás que los radicales que esto que el otro que no voy a poder hablar de los radicales porque estás vos sí, bueno porque yo banco a Raúl Afoncín sí ¿y qué culpa tengo que lo banque? ¿sabés qué? ¿sabés dónde milité? ¿sabés dónde milité? ¿sabés dónde milité? ¿sabés dónde milité? en la democracia cristiana al único partido que me afilia en humanismo y liberación de la democracia cristiana mira, vos bancaste a Raúl Afoncín jodete no podés pasar por la vida insultando a todo el mundo yo no insulto a nadie sí, insultás a todo el mundo Guillermo no insulto a nadie insultás a Kicillof que es el único ganador del peronismo pero eso es para vos para mí nos llevó esto el desastre a nosotros es el único dirigente que ganó ganó la provincia ganó la provincia de Buenos Aires eso no es así 45% lo primero que hizo lo primero que hizo cuando fue ministro porque yo estoy hablando del Kicillof economista el Kicillof economista porque si Kicillof es ministro de presidente y vuelve a hacer la estupidez que hicieron con Guzmán esto fracasa el peronismo ahora tiene un plan de gobierno sí, pero un segmento Guillermo del peronismo ¿cómo? un segmento ¿a cuánto representado hoy en el peronismo? ¿y vos qué sabés? ¿a cuánto? a ver no, quiero saberlo y a muchos te estoy diciendo que vinieron de todo el país bueno, está bien y mira, entonces en vez de felicitar te vas a presentar mirá que grande que yo te vas a presentar pero que te paga Kicillof te vas a presentar no, gracias bueno, y entonces ¿por qué defendés tanto? me paga este pero entonces ¿por qué atacás a uno y defendés a otro? ay, qué lástima ¿se cortó? ¿no hay más de esto? no hay ponelo de vuelta jodanse por darle cámara a un violento que no representa a nadie jodanse jodanse elecciones 2021 provincia de Buenos Aires poneme la placa Cintia Fernández no, no no se rían respeto sí, respeto Cintia Fernández gran candidata gran candidata no, si se van a cagar de risa en serio Cintia Fernández 1,10 Guillermo Moreno 0,96 respeto respeto por Cintia Fernández ¿no? sí, claro sí, sí como le gusta mirar a yo ¿eh? Moreno te ganó Cintia Fernández así que representatividad dame las paso 20,23 dame las paso 20,23 ah, pero le hicieron la curva más grave Miley 29 Massa 21 Patricia 16 Horacio no se iba a ver a 11 Grabois 5,85 Schiaretti 3,71 Miriam 1,83 Solano 0,78 ¿y por qué lo hicieron a Moreno más alto? 0,70 para que se vea mejor Moreno te ganaron los troscos te ganaron fin te ganaron los troscos fin es un montón 0,76 es un montón por eso te digo da lástima en serio Nico me decía es el Titanic da lástima que la gran renovación sea un patotero sea un violento lo digo en serio un misógino un maltratador un tipo que rompió el INDEC y un socio de Milán en una panchería nunca se vio tan claro no, lavadero no panchería nunca se vio tan claro el ocaso del kinerismo hasta la rock que puso en duda la conducción de Cristina mirá y quiero también hablar de qué significa la conducción de Cristina hay que discutir cómo se organiza la conducción de Cristina ¿qué es la conducción de Cristina? ¿que tres ñatos te manden un whatsapp? ¿que no los conocés que no sabés quiénes son? esa es la conducción no, yo no quiero esa conducción de Cristina no, yo no quiero esa conducción de Cristina es raro esto la roque fue durante 15 años ponerle la mano derecha de Máximo la roque fue el líder ejecutivo de la cámpora ejecutivo y ahora la torea Cristina porque se da cuenta horno total horno con papas fritas ¿cuál es la disputa de fondo del kinerismo? es Cristina contra Kicillof pero yo les quiero decir algo se están apurando estamos en el 24 tan dirimiento el 2027 tan se la van a poner de frente así no se dan cuenta que nadie conduce ahora el 2024 otra encuesta que pregunta ayer se viralizó en las redes una encuesta que pusimos sobre el liderazgo de la oposición la tenés es de la consultora Proyección Proyección ponela por favor ¿quién es el líder de la oposición hoy? no me digas que otra vez gana nadie me vuelvo loco no, otra vez no no me digas que gana nadie voy a girar lentamente sí gana vení acá vení acá acá, acá, acá gana nadie de vuelta mirá 33,80 cómo está nadie yo no quiero conocer a nadie Kicillof 32,90 después viene Maza nadie nadie arrasa en todas las encuestas creo que está Maxi Pujaro por ahí veo a Tolosa Paz Natalia de la Sota es raro, ¿no? ¿quién es el líder de la oposición? nadie mirá la época que era divertido bueno nadie, claro nadie es el líder de la oposición ninguno tiene una idea para levantar al país es así ¿quién lo dice? ¿pero sabés quién lo dice? no lo digo yo no lo dice el grupo Clarín Magneto Golpista lo dice Malena Galmarini de Maza mirá creo que el peronismo tiene que reinventarse que tiene que hacer una gran autocrítica que lo vengo haciendo lo vengo haciendo en público vos dijiste algo parecido la gente se pudrió de nosotros dijiste en algún momento sí un poco más más general no sí 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 que la gente se hinchó las pelotas de nosotros y sí y sí la gente se hinchó las pelotas de ustedes está bien está bien que lo vean ¿por qué? porque ahora aparecen para criticar después de haber dejado todo roto un desastre son los capos del dengue pero chocaron en la pandemia pero te enseño dengue son los capos de las prepagas pero chocaron la inflación son los capos de la economía pero nos dejaron sin asado ¿y cómo es? no pueden aceptar que la gente les dio la espalda les dio la espalda resulta que hoy se conoció lo de Time no sé si lo tenés están ardidos también con esto esto obviamente no es la tapa real parece que Time eligió a Milley como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo ¿no? entonces vos sabés que hay solo 8 argentinos que fueron tapa de Time solo 8 ah están acá el Papa Messi Ramón Castillo Perón Evita Aramburu Frondizi y el Che 8 ¿me podés poner las tapas de Cristina? las tapas recordadas sí lo que uno rápido se le viene tapas en el extranjero ¿no? por ejemplo claro diario ABC Kirchner amenaza a España esto es lo mejor que obtuvo Cristina alguna vez ¿no? Kirchner amenaza a España ¿qué más tenés? ¿tenés la Gaceta por ejemplo? mirá Kirchner nos quiere robar a los españoles están ardidos con esto esto era YPF claro Robson el mundo poneme el mundo Kirchner expropia YPF ¿te das cuenta que el mundo occidental nos veía como expropiadores chavistas? y eso no está bueno ahora cuidado porque la desesperación nos está llevando a la locura ayer pasó algo muy grave gente cercana a Grabois fue a protestar y casi se meten en la casa del ministro de economía Caputo mirá bueno la verdad esto no está bueno esto no está bueno se están yendo por la banquina son imágenes preocupantes no se pueden meter en la casa de nadie ni de Caputo ni de nadie es muy delicado cuidado porque esto hacían los chavistas ir a la casa de alguien joder es peligroso es peligroso igual lo habían hecho con Bullrich yo me acuerdo ¿vos te acordás Nico? hace dos años Méndez ese muy bien Méndez le organizó un escrache con falsos taxistas mirá filmando este este escrache organizado por un canal de televisión y la verdad es que bueno lamentable que que esta sea la forma de de trabajo de un canal de televisión ¿no? que mande taxistas organizados kirchneristas a la puerta de mi casa si sobre todo porque hay un cartel que devela el nombre del programa es decir que esto lo está haciendo un equipo que forma parte de un canal utilizando los taxistas si exactamente es decir esto llegaron unos una persona que evidentemente está dentro del grupo nos avisó que esto iba a suceder nos mandó esta información y esta información también se ve que la mandó a otro lado porque empezó a circular por las redes hay whatsapp de los mismos taxistas diciendo che ¿qué preguntamos? ¿qué tenemos que preguntar? bueno no se pregunten perdón 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 para que la gente entienda a ver no 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 por vos que yo creo que está claro a ver empecemos de nuevo estos taxistas están ahí no por un reclamo quizá tengan un reclamo no lo sabemos no por un reclamo legítimo sino sino porque fueron manejeados y entrenados por un programa de televisión por la producción de un programa de televisión para llenarle la cabeza pararse frente a su casa y generar un hecho político es decir fabricar una noticia donde no la había exactamente esto está organizado por el programa de televisión que conduce un señor de apellido Méndez que mandó a una cantidad de gente que vinieran hoy digamos a las 8 de la noche a la puerta de mi casa a un grupo de taxistas que se llaman taxistas kirchneristas son taxistas K y estos taxistas K se preguntan inclusive ahí mismo en el chat se preguntan ¿y qué preguntamos? bueno no se preocupen ustedes cuando estén ahí abajo nosotros les vamos a ir pasando las preguntas para que ustedes sepan qué tienen que preguntar bueno esto había sido muy grave muy grave se le querían meter en la casa a Patricia Bullrich el límite para mí es la casa es un lugar la casa de la gente nunca vos podés estar en desacuerdo con Caputo con Scioli que está acá la casa no cuidado la propiedad privada nunca nunca pública tampoco pero digo ¿sabés qué son? y con esto cierro porque está esperando el ministro el secretario y está Rino para mí son síntomas de desesperación tan knockout tan knockout son síntomas ¿cómo lo podés decir? inequívocos de un kirchnerismo en descomposición opiniones libres hechos sagrados señores bienvenidos muchachos tengo un mega bombazo del presidente Mireille es una destilería acá en la frontera entre Chubut y Santa Cruz para procesar el petróleo aquí y yo sé que lo vas a hacer porque vas a entrar en la historia de la Patagonia grande información de último momento finalmente se conoció esta designación Daniel Scioli asumirá como secretario de turismo ambiente y deportes acaban de anunciarlo lo confirmó el ministro de interior Guillermo Francos en su cuenta de twitter quien puso estamos seguros de que harás un enorme aporte esto lo confirmó el funcionario Daniel Scioli es el nuevo secretario de turismo ambiente y deportes del gobierno de Javier Milley muchachos ya en instantes escuchamos a Daniel Scioli que va a estar hablando con Johnny Viale y va a estar respondiendo esto muchachos urgente comunicado del presidente Milley lo que me dicen a mi comunicado puede ser un tweet a ver fuerte la amenaza de bomba dijo están desesperados bueno con mayúsculas en redes sociales hasta la altura todos sabemos qué significa eso es como estar gritando en redes sociales esto a propósito del maletín sospechoso que se encontró hace instantes no más frente al ministerio de capital humano que encabeza Sandra Petovelo esto es en Carlos Pellegrini y Juncal en la esquina bien vamos a estar ampliando no bien tengamos más detalles bueno muchachos ahí escuchamos comunicado al presidente Milley tras la bomba que pusieron en el ministerio de capital humano ahora escuchemos a Johnny Viale con Daniel Scioli que para mí es una persona bien puesta es un gran cuadro político y explico el porqué nosotros necesitamos tener una buena relación con Brasil cosa que no tenemos escuchemos y además no cobra un peso escuchemos buena noche ¿cómo le va Daniel? muy bien gracias por venir ¿lo podés saludar a Rino? hola Rino ya estuviste charlando Rino fenómeno Rino no es para tanto ¿estás bien vos? yo estoy de 10 tenés toda la cabeza no bueno pero es parte de cubrir la herida porque estoy expuesto en la calle y nada más pero en mi casa me lo saco ok le contamos a la gente que te pegaron un tiro hace 3 semanas el 28 de marzo 28 de marzo y el 25 cumpleaños fue el regalo oh Dios mío bueno ahora me vas a estar contando obvio Daniel bueno viste esa la pregunta ya se hizo sola explícame eso de Cristina a mi ley sin escalas porque yo interpreto la voluntad de la gente el estado de ánimo la nueva etapa democrática que encara mi ley y tengo toda la voluntad de ayudar de colaborar y lo sabía con toda claridad me pidió que encauce la relación con Brasil lo hice en un encuentro entre la canciller Diana Mondino que ayer estuvo en San Pablo la acompañé tuvo una presentación que fue no solamente muy convocante sino alentó mucho y explicó en profundidad esta nueva etapa y las oportunidades de Argentina está bien eso es Mondino entonces cumplido eso pero como pasaste Cristina a mi ley no entiendo porque yo siento que estas áreas que el presidente mi ley y Franco el ministro del interior porque mi secretaria de turismo ambiente y deporte está dentro de eso pudo ayudar mucho al país de hecho lo que ocurrió y reunido con las 20 y 20 y anunciaron hasta un 30% de descuento del transporte a la distancia los deportistas los puede ayudar puede ayudar Argentina del mundo Cristina era intervención del Estado en la economía Venezuela Rusia emisión descontrolada mi ley es Israel Estados Unidos libre mercado cero emisión son el agua y el aceite no entiendo tu paso bueno pero vos sabés también desencuentros que yo he tenido en el pasado con mi punto de vista como muchas veces implementaba algunas iniciativas en las provincias de Buenos Aires pero eso quedó en el pasado a mi no me gusta pero terminaste mal con no yo sé que la política no la tomo en términos personales nunca contesto agravios personales discuto ideas y yo tengo muy claro de donde venimos donde estamos y hacia donde vamos y creo que viene un país mejor en todo sentido y a veces para estar mejor lo sabe Rino lo sé yo hay que sufrir hay que pasarla mal y hay que encarar una rehabilitación que es dolorosa y la gente lo está bancando estoicamente pero lo ideológico Daniel pero lo ideológico es lo pragmático si ya sé que son pragmáticos pero es un cambio terrible bueno lo que eligió la gente tu cambio el mío si tu cambio mi vida es testimonio de desafíos de adaptación mirá el problema que tiene me pregunto a quien voté en el balotage a quien votaste en el balotage entre Massa y Milley buena pregunta bueno yo voté a Massa lo había hecho público por algunas cosas lo había acompañado y estás con Milley bueno pero si el presidente convoca aquellos que quieran ayudar más allá de donde provengan del peronismo o de cualquier partido porque no voy a ayudar voy a ser indiferente yo sé que puedo generar trabajo que puede tener inversiones pero pará no es lo mismo Massa que Milley o sea hubiera sido ministro de los dos pero es el presidente de todos los argentinos y él ha hecho una convocatoria y por más voluntad que tenga hay una gran capacidad de trabajo determinación valor como estamos viendo decisión la convicción que este es un camino en el cual están viniendo los primeros resultados a nivel macro que el mundo la gente está creyendo acá pero están creyendo muchísimo más en el mundo yo te digo ¿estamos mejor de lo que estaríamos si hubiera ganado Massa? bueno eso es contrafáctico a ver todos los candidatos decían que había que llegar al equilibrio fiscal bueno ¿cómo se logra el equilibrio fiscal? evidentemente con un camino no había equilibrio fiscal ahora para qué es esta estabilidad para generar las condiciones de recuperación crecimiento y desarrollo del país esto es lo que yo estoy absolutamente convencido en un marco de estabilidad para que después pueda generarse una normalidad una readecuación del Estado para que se genere un circuito virtuoso de crecimiento y de progreso de trabajo genuino eso es lo que yo estoy viendo perdón Nico yo vine está picante vos sabías que iba a ser picante primero yo le tengo un doctorado en sufrimiento de los Kirchner y lo habló con Alberto Faraday por decisión propia no es víctima no es víctima él eligió ser tal vez libertario con Néstor Kirchner con toda la anécdota que tal vez no se acuerde y después pragmático dijo cuando fue la primera vez que Kirchner se enojó con usted yo me acuerdo cuando usted dijo que había que liberar las tarifas las tarifas y le echó a todos los funcionarios de turismo lo confinó en el porque yo era diferente o no bueno era un complemento y cuando fui gobernador también tenía muchas veces mi diferencia después me convocaron para reconstruir la relación Cristina te maltrataba yo no soy quejoso soy de gobernador y yo la nieta pichichico me llama Nico y hago una patada en el área chica para meterlo y te voy a comer Nico las cosas pasaron la vida a esta altura no yo vengo acá me hago cargo era un infiltrado de los libertarios y te bancaste la corrupción de ellos o no a ver eso lo definirá lo determinará la justicia ya está definido está condenado es una ladrona bueno yo no te puedo si cuestiones no voy a entrar en descalificativo porque nunca lo he hecho eso no es una descalificación bueno está bien será la justicia la que en la última instancia define lo que tenga que definir y no te hizo ruido la corrupción de ella no es que si no te hizo ruido la corrupción de los Kirchner bueno evidentemente hubo episodios y circunstancias que son de público conocimiento que la justicia se ha ido definiendo y cuestiones que están pendientes hasta que la sentencian por la definitiva es eso lo que veo no puedo a ver ponerme a comentar de cuestiones judiciales porque yo soy respetuoso escuchame Daniel cuando vos estabas ahí eras gobernador y tenías a López reboleando los bolsos y tenías a Boudou quedándose con Chicone eso no lo viste no lo quisiste ver y la situación generalizada que generó y yo a ver mi responsabilidad institucional cuál era la provincia de Buenos Aires en ese ámbito buscaba defender y por eso fui gobernador reelecto con más votos en la historia 57% después de la novedad que generó bueno después de la novedad y yo perdí la elección presidencial por algo más de un punto este contra Macri esa es la historia ahora estamos en este presente y mirando para el futuro yo una gente quiero transmitirle porque doy y lo hablo muchas veces con gobernadores con dirigentes y lo hablo socialmente también le digo miren que yo no me quedé en Brasil comentando allá especulando de cómo iba esto un día dije al presidente Milei Javier contá conmigo y a Franco le digo mirá cuente conmigo yo quiero ayudar en serio pero vos eras ministro ministro de Alberto fuiste ministro de Alberto no fui embajador en Brasil fuiste ministro también de producción 40 días 40 días si tenés razón me había olvidado no sé por qué porque cada vez que me convocaron que puedo ayudar ayudé con mis ideas con mis pensamientos a pesar de tomar colaborar me podía haber quedado mirándole a Brasil porque el propio presidente me dijo en cambio de relación y cuando a vos te parezcas le digo mirá yo siento que vos se me aviste de acá Javier bueno hablé con él y con Guillermo Franco ¿por qué? por lo que estás viendo porque el turismo va a ser la vanguardia de la recuperación de empleo de Ibiza no tengo ninguna duda porque el turismo va camino a ser el primer empleador mundial y también jugando el debate en deporte con el ingreso ahora hablamos de eso ahora quiero hablar de la sociedad estamos haciendo con Julio Gare se está muriendo de ganas de preguntarte le he seguido la carrera él fue secretario de turismo con Rodríguez sí me nombró con Dualde yo pensé que Dualde me decía chao volvé a la cámara de diputado y me dice no yo quiero hacer un gobierno internacional quedate me encanta lo que está haciendo y ahí me quedé hizo un trabajo de turismo y deporte con Menem con Rodríguez con Dualde con Néstor con Cristín con Argentina siempre donde se sienta y esté seguro que pueda ayudar ahora hay una parte de la historia que no se conoce ¿cómo lo conoció en Milley hace cuánto? en el 2015 porque yo me fue franco ah claro en el banco a charlar trabajaba en una fundación para me lo encontré inclusive cuando él trabajaba en la televisión y siempre ¿y alguna vez le pediste asesoramiento como economista? en el año 2015 sí acordar pero esperá después en la campaña yo lo dije públicamente que hasta Lula me había preguntado de Milley y cuando yo le expliqué lo que estaba ocurriendo con Milley ¿y qué le explica a Lula de Milley? me dice ¿me puedes explicar lo que? él está interpretando el hartazgo de la gente está con la política está con un movimiento que empieza de la juventud y crece cada vez más me dice ¿me puedes mandar un discurso de Milley? mira Lula me interesa estos fenómenos ¿y cuál le mandaste? y le mandé a la dos sola le mandé a la casa a Lula en portugués un discurso de Milley ¿y qué dijo Lula? y a la vez Milley ¿qué dijo? si no hubiese sido policial hubiese montado en guerra con Brasil entonces siempre como guerra bueno por las relaciones las tensiones que había con Bolsonaro entonces ¿qué demuestra en ese momento? pensando en el interés de Argentina ¿y cómo te llevas con ese desprecio por la política tradicional a Casta? porque vos sos Casta vamos a Casta para Milley que tiene Milley ¿cómo te llevas con ese discurso? hasta creer colaborar ayudar aportar mi experiencia Casta es eso la persona que tuvo más de 5 años vosotros sabes que yo ingresé a la política en el mundo del deporte mi teoría empresaria me bajé de la lancha campeón del mundo en Barriplata y me di con Menem Daniel ya pagaste un costo muy alto ahora mirá toda esta gente está la serie de Coppola fue público en el boliche que lo nombra como que va a ser diputado con Menem sí en el año 97 en el año 97 pero el punto es eso ¿cómo te llevas con ese discurso? claro la verdad que no no te haces cargo no me afecta porque yo hago mi trabajo busco resultados busco que ahora puedan viajar en este contexto 210 deportistas que clasificaron para los Juegos Olímpicos y yo sé lo que es el deporte desde el punto de vista del valor educativo integrador para la salud en este contexto tenés a todo el guinerismo puteándote a vos y a mi ley por las sociedades anónimas deportivas que a mí me parece recontra interesante te quiero decir si te interesa mi opinión pero el guinerismo detesta eso no le gusta dejémosle a la libertad dejémosle a la libertad pero en 2018 no se estaba implementando como se fueron implementando Uruguay Brasil Chile Perú Colombia y sabés una cosa el 95% de los jugadores de la selección argentina juegan en clubes que son sociedades anónimas y sabés otra cosa ¿por qué le tienen miedo temor a que los socios elijan en libertad si quieren esta opción o no? no es obligatorio pero hay un señor Daniel Scioli que en 2018 no sé si lo conoces expuso presidió una nueva sesión de la comisión de deportes donde debatimos un proyecto de ley presentado por diputados en otro bloque que de aprobarse impedirá a los clubes convertirse en sociedades anónimas 2018 pasaron 6 años han pasado tantas cosas en el fútbol y en otros ámbitos de la vida cambiaste opinión no cambia opinión quiero dar una opción porque yo también evoluciono no hay que me quedo con idea fija evoluciono me doy cuenta los cambios que hay y la experiencia en Brasil también me permitió incorporar nuevas ideas ¿en Brasil hay clubes privados? hay clubes privados claro que lo hay y hay en Uruguay que tiene una ley este modelo no hay la FA qué casualidad después este debate que dijeron ah estamos pensando una alternativa para ingresos en capital y gerenciamiento no el verdadero cambio es el que propuso Milay y el que estamos defendiendo con Julio Garro que permitió no 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 es ir a las cosas como son es eso te muestro Tobillino lo ubicás a Tobillino para que la gente conozca Tobillino es el 2 de Tapia el 2 de Tapia Tobillino te puso a vos preguntaría en qué te convertiste Daniel pero como sos tan converso quizás es mejor por cuánto te convertiste muy fuerte sos el que inspiró un proyecto contra la SAD o el que ahora pide aprobarlas ah sé que el derecho no es tu fuerte así que paso a desburrarte vos sí que sos casta pura bueno está bien ahí le contesté seguí con mi tweet cómo está vigente el DNU y que el fallo del ámbito de salto es para esa zona ok el decreto está vigente de hecho estamos teniendo reuniones los próximos días para ya poner en marcha esto entonces si el señor se dedica a ofender a un hombre con el prestigio y la trayectoria de Berón por ejemplo la bruja Berón la brujita o al presidente de Talleres fácil que está haciendo una transformación muy bien fácil y así te podría hablar de otra bueno son debates de ideas ok y yo te puedo hablar de las de regulación aérea también el impacto que está teniendo porque este movimiento de turismo pero qué de regulación si no pasa o sea no la regulación abierta la aérea todavía no ocurrió sí ocurrió ya si los abiertos hay sí y de hecho cada vez hay más frecuencias aéreas claro que sí y esto se va a profundizar cada vez más en la apertura de las frecuencias sí la competencia que hay quién se beneficia el consumidor bueno azul en el día de ayer yo estuve en la feria de turismo de San Pablo con el presidente después de cuatro años decidí volver a la Argentina a Bianca 98% yo revanco los cielos abiertos pero que el kirchnerismo odiaba los cielos abiertos porque era pro monopolio de aerolíneas argentinas y vos eras parte de eso y ahora ¿qué crees que hay que hacer con aerolíneas? claro que el kirchnerismo también lo diaba si no ha sido más competitiva a aerolíneas por la fuerza de la competencia ¿crees que hay que privatizarla? ¿cómo? perdón ¿crees que hay que privatizar aerolíneas? bueno esas son decisiones que valorar el gobierno no bueno el gobierno ya lo puso el DNU y retrocedió pero vos sos el del área vos fijate también lo que está ocurriendo quiero hablar un elemento más el tema del crédito porque no es es una combinación de cosas es desregular el tema aerocomercial facilitar el crédito con cuotas simples 30% del turismo que se movilizó Semana Santa que fue récord en las últimas décadas sin previaje sin inversión publicitaria nada simplemente con los instrumentos para facilitarle a la gente y el crédito que ahora se va a extender porque el encuentro que hoy presidió el ministro Guillermo Franco estaba en la 20 y 20 se comprometieron a bajar hasta el 30% el transporte terrestre de larga distancia y 20% la tarifa de los hoteles yo los convocé y les dije pará como hoy vimos lo de la prepaga y ojalá que esto ocurra en otros sectores dejas sumarlo a Rino porque si no no va a tener tiempo para pero quedaste podemos charlar entre todos gente todos en el chat poniendo Rino 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 vamos Rino así lo grabo el chat y se lo mando a Rino ¿sí? ¿cómo fue lo que pasó? yo estoy parado en una esquina con la moto boludeando porque en realidad en vez de haber bajado en vez de haber descendido el motovehículo me quedo paviando me regalo porque no es algo que yo no hago ¿vos sos ¿eras custodio de Karina Milei o ya no? yo te explico por una cuestión de confianza el equipo de seguridad que eran dos personas deciden integrar a alguien más y era una de las personas más cercanas y una de las personas que tenía esa preparación para afrontar ese desafío yo trabajaba en una empresa una empresa de tecnología cuando se me empieza a complicar el tema de los viajes decido renunciar me ofrecía a no percibir ningún dinero de la libertad de avanza ni nada ¿vos sos fanático de la libertad de avanza? no, no soy fanático de la libertad de avanza tengo la serpiente tatuada acá ah, recontra fanático ¿qué significa la serpiente? es de la revolución de los de la revolución de los Estados Unidos la usaron los continental marines o sea, sos liberal para liberarse de la opresión liberal libertario sí, soy liberal filosóficamente soy creo en el estado de seguridad de seguridad y justicia pero en la práctica entiendo que hay que llevar otras medidas para no generar un estallido pero no nos debíamos vos estabas ahí con Karina y dejaste de trabajar con Karina no, en realidad yo iba con los dos en los viajes porque viste que se viajaban juntos yo colaboraba en la custodia como te digo a Donore me estudié a Donore en todo ese tiempo tenía un resto de dinero en el que en el que lo iba a hacer para irme de vacaciones a un lugar que no conozco y decidí invertir ese dinero en apoyar a mi país como hicieron los fiscales que pusieron el pecho en todo el país gratuitamente creo que desde mi lugar podía aportar eso ¿y entonces? la moto la moto no me la roban no me roban los celulares no me roban la billetera bajaron tres tipos armados y ¿te dijeron que era custodio? no, el que bajó de la otra puerta fue el que yo escuché que dijo eso y los otros dos que bajan de acá me empezaron a acusar de ser policía pero pará ¿uno te reconoció como custodio de Karina? el que bajó de la izquierda pero eso es gravísimo no, pero no dijo Karina dijo Milley bueno, lo mismo peor todavía o sea, te reconoció como un custodio de Milley el que bajó de la otra puerta los otros dos fueron los que me acusaron de policía uno de los tres cuando me acusan de policía los otros dos fue donde se empezó a pero Teti no, no, porque la información que teníamos de los testimonios que había recogido de la policía yo después no sé qué pasó en la justicia era que eso después se relativizó que no era que te habían dicho que era custodio de Milley ¿vos estás seguro que te dijeron eso? es que yo cuando bajó esa persona sí cuando bajó esa persona lo que pasa es que venían de un raíz delictivo y siguieron con un raíz delictivo porque supuestamente habían robado otro vehículo se habían ido a zona azul creo Rino ¿te disparan porque te querían robar o te disparan porque eras el custodio de Cali? no, es que hablando con personas que están en esto me explicaron si te reconocen y encima no saben si sos policía o no llevarte tu moto es un problema encima vos te pones a forcejear con los tres porque para mí me puede venir a robar pero no te robaron porque vieron que tenías una no, en realidad no me pudieron terminar de hacer nada de hecho me pegan el tiro por un motivo de que perdieron porque yo los tenía forcejeando a los tres y forcejeando y todo me agaché a buscar el arma que tenía yo y dije era un aire comprimido era un aire comprimido mala leche yo quiero creer que tuve una recontrarre mala leche o sea una desgracia con suerte igual pero tenés miedo que lo estén buscando Millet viste que Millet dijo lo que dijo lo de Dinamarca más los ¿en qué sentido buscando? que lo estén buscando que le quieran hacer daño mirá viste que están tocando el tema de lo de Irán sí ¿te preocupa o no? a mí me preocupa más la caradurez de la gente que se pone del lado de Irán cuando saben que históricamente en 1994 atentaron contra la AMIA ¿qué te parece? y ahí no habían chilenos habían argentinos totalmente lo que pasa es que hay una especie de judeofobia en Argentina bárbara que se escudan a través de la neutralidad hoy se escudan a través de la neutralidad como por ejemplo creo que vi que Maslatón lo había apurado a Moreno y Moreno es muy guapo para hablar para chicanear para un montón de cosas pero cuando la apretaron un poco decidió como hacer un poco neutral me tengo que ir de hecho de hecho esa esa misma gente fue parte del gobierno donde se hizo el memorándum o sea que no se tendría que hacer el desentendido de eso ¿estás bien vos Rino? ¿estás del golpe del tiro todo? yo estoy bien lo que pasa que bueno me tengo que llevar me lleva tres semanas más creo este recuperarme pero bueno ¿te cayó bien el secretario Scioli? sí, sí es que yo valoro valoro muchísimo yo prefiero que haya gente que de verdad quiera colaborar con esta reconstrucción de la Argentina a los otros que siguen defendiendo su curro gracias Rino gracias secretario muchachos urgente último momento quieren sacar a Pagano están presionando para echar a Pagano gente muy fuerte Pagano está internada están presionando para que Pagano renuncie a la comisión de juicio político juicio político después de un día larguísimo donde Marcela tuvo que internarse porque tuvo un problema de presión un pico de estrés y que ya está bien y algún tema gástrico también pero que tuvo que ver con esta presión que a pesar de la internación a pesar de la prescripción médica continúa en este momento le están pidiendo básicamente que renuncie claro porque ella sigue siendo lo vamos a hablar por supuesto con Sao pero ella sigue siendo presidenta de la comisión de juicio político así es y cómo cómo fue esta situación ya ayer habló Carlos perdón Martín Menem Martín Menem con él con Marcela Pagano pidiendo la renuncia y hoy durante todo el día y eso fue lo que la descompensó a Marcela Pagano en el chat del bloque de libertad pelea se llamaría libertad pelea bueno primero fueron digamos colegas que le pedían la renuncia que no era la persona adecuada que Karina Milay no quería que Milay no quería pero que no se animaba a decirle o a dar la marcha hasta ahí todo normal pero después fueron increyendo tengo entendido que hubo amenazas hubo amenazas a asesores de Marcela Pagano el pedido de renuncia hubo algunas ironías que se tomaron como insultos este bueno fue algo bastante desagradable esto motivó que Marcela Pagano bueno tuviera esta descompensación fuera internada porque estaba en la observación y ahora la información que tenemos de último dijimos bueno paró no 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 va a parar porque además la tienen que sacar Marcelo porque tiene ese lugar si lo va a ocupar otra persona no puede estar Marcela Pagano otra información de último momento es que bueno a raíz de todo esto se decidió suspender la reunión que Martín Menem pensaba realizar el día de mañana con el objetivo según Martín Menem de elegir a una nueva presidente lo que pasa es que se va a armar un lío barro porque más para la oposición la oposición es que aparentemente no puede ahora le vamos a preguntar a Salvo como es técnicamente pero aparentemente no no puede ella está y ella hasta ahora no pensaba renunciar y además juega a favor digamos entre comillas a favor el peronismo el kirchnerismo que dice es pagano con lo cual alimenta más la pelea de los libertarios sí seguro reiteramos la información que tenemos y hay a ver tenemos una información de último momento tenemos una bomba ¿no? dale vamos noche muy picante gente y la bomba tiene que ver que le han dicho a Marcela Pagano que renuncie y que el presidente va a ser Berti Venegas Lynch insiste Martín Menem con esta posición y que es una decisión tomada por Karina Milley y que ahora tendría el beneplácito o la me parece bien que sea Berti Javier Milley que eligió a Marcela Pagano le dijo bueno arreglenlo ustedes este lío vamos a recordar Marcelo el padre de Venegas Lynch es una de las personas que más se escucha para Milley el padre de él es muy importante para el mundo de los libertarios pero Venegas Lynch Berti ¿por qué se hizo más conocido? porque fue el que dijo que no estaba a favor de la educación obligatoria y que los chicos podían ir a trabajar con lo cual se armó un libro vino varias veces es un gran defensor de las posiciones pero Petovelo la ministra de Capital Humano está en contra dice un principio libertario es que los chicos vayan al colegio bueno este personaje este político es el que quiere Milley bueno reiteramos entonces ahí estalló la bomba le volvieron a decir a Marcela Pagano hace pocas horas que el gobierno quiere que Berti Venegas Lynch sea quien ocupe ese lugar y por lo tanto le están pidiendo que renuncie que es la única manera que podría ocurrir este enroque y ya acá está Sago Oscar Sago ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué tal? fue presidente que rápido pasa todo ¿no? en una semana presidente de bloque hoy quiere armar su propio bloque Marcela Pagano es la presidenta de la comisión ahí no hay duda no hay nada técnicamente legalmente es la presidenta hay un acta que se firmó el día de el miércoles pasado cuando se eligió todas las autoridades quedó quedó creo que reservada me parece una secretaría que le correspondía a un bloque a uno de los bloques creo que fue un bloque solo que no vino que me parece que fue el PRO ¿y Venegas Lynch es de la comisión? no no estaba presentado porque yo cuando presento presento todos los miembros de los cinco miembros este Berti Venegas Lynch no no estaba él no estaba pedido es decir él cuando es un trabajo que se hace en la comisión donde vos tenés un rompecabeza porque son 46 comisiones tenés también las de las que compartimos con el senador de la nación donde hay unas y la bicameral unas tantas más bicamerales este y bueno vos vas a hacerlo y dentro del pedido yo no tenía el pedido en juicio político de que es decir se van poniendo vos que querés vos que querés cuáles son las comisiones que te gustaría presidir cuáles las que quizás no que hicieras integrar y dentro de las de juicio político yo no lo tenía Berti Venegalí no la había pedido él como para integrarla y menos que menos para presidirla y usted digamos porque ahora Martín Menem y bueno están insistiendo la única solución sería que renuncie Marcela Pagano bueno en realidad sí la solución es que Marcela tome la la decisión de renunciar a la comisión porque cosa que hasta anoche por lo menos no tenía no y hasta el día de hoy yo hablé con Marcela antes de que se tenga la descompensación que tuvo y la verdad que no seguíamos en la cuestión que le iban a seguir contactando hoy incluso que no la podían contactar hoy quizás telefónicamente porque Martín Menem estaba en Salta haciendo una actividad partidaria así que no no seguramente que no iba a tener un contacto personal con ella hoy igual se descompuso yo me enteré a la tarde que tenía la comisión hablé con el jefe de gabinete y me dijo que estaban internados con Marcela e incluso había llegado la mamá familiares te doy una noticia de último momento con Marcela está con un problema serio digamos una úlcera una úlcera una úlcera una úlcera sangrante la familia le pide que dé un paso al costado lo que dicen en el entorno de ella que le están pidiendo que desconozca el acta que se firmó y que además ella que puso la renuncia a disposición y no quiere estar en ninguna comisión nada no quiere saber absolutamente nada pero hay un problema la forma como quieren que ella actúe que ella está en contra de todo esto pero bueno está internada y parece que tuvo un cruce importante ella o gente de ella con Lemoyne hoy bueno el tema es así es decir no se puede elegir nuevamente la comisión porque la comisión está correctamente elegida o sea que si Marcela toma la decisión de dar un paso al costado el bloque que le corresponde la presidencia tiene que elegir a un nuevo presidente por la renuncia ahora el vicepresidente primero el vicepresidente segundo es que está elegido por la oposición y la oposición en esto no tiene nada que ver absolutamente ¿cómo lo califica esto? ya sabemos el episodio del miércoles pasado le avisaron un minuto antes ¿qué es esto? ¿error? quiero creer que es un error pero a usted Javier Milén le dijo que tenía que ser ella el sábado pasado yo le mandé un mensaje porque vamos comunicando como van como van quedando las comisiones como vamos conformando en realidad hay discusiones en todos los bloques hay discusiones ¿por qué? y porque nunca es suficiente los cargos que vos tenés para el bloque a pesar que nosotros tenemos un bloque que es pequeño todavía que iniciamos con 35 bueno todos los bloques tienen discusiones por unas cuestiones o por otras por conducciones o por otras mi trabajo era conformar yo tenía 7 comisiones donde somos bueno después las crecimos pasamos a tener 8 y quizás una novena pero somos 41 diputados y cuando vos pedís y le decís ese famoso mapa que yo pedí por ahí tenés 30 pedidos de presidencias y la verdad que se te complica un poco digo che tengo 7 presidencias donde encima el presidente Martín Menem para usted no conocía porque lo lógico es que ustedes hablaron un fin de semana con Milley si claro y el fin de semana y el miércoles pasaron 4 o 5 días 4 días si el gobierno quería un cambio podía haber actuado antes más prolijo dirá Sago no va Marcela Pagano correctamente y a mí me avisaron media hora antes me empezó a llamar Martín me dijo que no había un acuerdo que Marcela sea la presidenta y la verdad que yo media hora antes no estoy para yo creo que lo correcto hubiese sido mínimo mínimo 12 horas antes el día anterior a las 3, 4, 5 de la tarde o a las 11 de la mañana che mañana no vamos a poder conformar la comisión y era quizás el modo de levantarla 11 me la mandó Martín me la mandó es una mosca pero mi ley tengo miedo y me condeno mi ley le dijo si o no que Marcela Pagano tenía que ser la presidenta de la comisión Javier yo le mandé el sábado un coso me dio por me puso un ok y está bien ¿por qué? porque yo le dije mira tengo conformación de todas las comisiones tengo todo estamos muy bien Marcela Pagano está candidata a presidir la comisión de juicio político ¿ok? ¿ok? ¿y entonces lo traicionó? puso un ok y todo y se lo pasé a Marcela Pagano le dije mira tenemos un ok del presidente me parece que está todo bien llegamos al miércoles me parece con un amplio consenso ¿qué se opuso? ¿carina? no lo sé yo lo escuché a Martín Menem en un programa de otro medio diciéndole que cuando le hicieron la pregunta si lo llamó alguien del gobierno para tomar una decisión y él dijo que no lo había llamado nadie una decisión de él así que tengo que bueno yo tengo que respetar y creerle la palabra que dijo él pero Zagua usted ¿lo traicionó entonces mi ley? porque le dijo que a mí no pero usted dice que le dijo que sí que era pagano bueno en este caso dice así bueno si cambiaron la posición o han cambiado la forma de ser o el pensamiento lo lógico era que por lo menos por respeto a la diputada por respeto a todos los miembros porque no es el respeto a la diputada pagano como presidenta que es de nuestro bloque sino también el respeto era hacia la oposición que es donde eligieron donde después se firmó un acta por eso hoy en el día de hoy el presidente con buen criterio pasó para adelante sin fecha la elección nuevamente si él pretende hacer con una renuncia de la diputada pagano si no no lo van a poder hacer salvo que haya un consenso general con la oposición en el oficialismo para pedirle la renuncia por eso a ver no hay otro motivo no hay otra otra cuestión reglamentariamente hay que hacerlo así por eso lo que acabamos de recibir aquí en a dos voces es que Marcela puso a disposición la renuncia ella no tiene problema lo que pasa es que quieren que desconozca el acta que desconozca el acta que se firmó no se puede desconocer el acta salvo que la oposición se preste al juego de desconocer el acta porque la oposición correctamente y hoy usted se comunicó con Marcela y que pasó en ese chat no yo me comuniqué temprano cuando no y me dijo bueno después nos hablamos después vamos ahí en ese momento no me dijo no tenía ninguna novedad de lo que está expresando acá yo le dejé un mensaje a Marcela aproximadamente a las dos de la tarde que ya estaba internada que ya estaba me comuniqué con el jefe de gabinete no me dijo absolutamente nada la verdad que todas esas cuestiones todavía yo por lo menos no me las transmitió a mí así que soy respetuoso hasta que no me entere ahora es tu un papelón yo le digo mire yo no sé si es un papelón yo creo que es un error y hay que reconocer los errores se deberían se debería reconocer los errores que se hemos cometido porque digo cometimos un error marcha para atrás todo bueno hay que hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo yo me hago cargo de lo que me corresponde a mí lo demás que se hagan cargo de lo que me corresponde a ellos el PRO bueno hace todo un esfuerzo para acompañar al gobierno tremendo el radicalismo también en alguna cosa como la ley cuando la sacamos en mayoría parte del radicalismo nos acompañó también y dice nosotros los deberes y esto que son oficialismo armó un despelote se ponen los dedos en los ojos por eso en una parte yo digo porque también yo llamaba al consenso llamo permanentemente al diálogo y el bloque que yo integraba hasta hace el miércoles pasado que era el frente de la libertad avanza que pedía yo hagamos interbloque abramos las puertas yo quiero abrir la puerta no cerrarla porque no es solamente para el movimiento de integración y desarrollo que yo hoy presido que estoy pidiendo un interbloque que lo puede pedir el partido demócrata el partido unite que lo puede pedir cualquier bloque y si mañana el PRO pide ingresar a una coalición ¿qué hacemos? cerramos la puerta yo digo abrámosla es un pedido del presidente abrir las puertas ¿le quisieron sacarla del despacho? no, no, no yo siempre ofrezco digo yo no me quedo con nada que no es mío porque en el Congreso uno que baja y chao mi despacho la verdad que no debe ser apetecible por nadie ayer había 50 baldes en los pasillos que llovía más adentro prefiero estar en la plaza quizás con 4 cartones hay que arreglarlo sigue porque tenemos que terminar ¿sigue siendo libertario? ¿sigue apoyando mi ley? yo soy del movimiento de integración y desarrollo y pertenezco al frente de la libertad de avanza libertario hay un partido de libertario que está conducido por otras personas gracias no, gracias a usted por invitar bueno, estamos con bueno, liberales libertarios recién acabamos de escuchar a Sago estuvo hablando sobre lo de Pagano que está internada esperemos que se mejore esperemos que se mejore el tema de diputados yo lo veo muy firme a Menem que está metiendo que está metiendo mano y que está haciendo las cosas bien y esperemos que salga la ley base que es lo más importante para la Argentina como siempre ustedes saben acá en Franfish Hub vas a tener toda la mejor información hoy me sentí un poco un poco mal somos seis mil personas les comento estoy muy cansado estoy sin dormir pero dije bueno hoy voy a hacer un un esforcito y voy a hacer un programa especial hablando con Mauro contando la verdad de lo que está pasando con las prepagas porque las prepagas cometieron un delito se juntaron todas las prepagas todas las prepagas lo que decidieron fue aumentar lo que vale y eso no se puede hacer porque termina generando monopolios y bueno es una ley que está en Argentina y se tiene que cumplir no se cumplió el presidente de mi ley terminó hablando con ellos se fue para atrás la suba pero toda la gente todos los medios de comunicación lo culpan a mi ley y le echan la culpa que no sirve el libre mercado el libre mercado existe el problema es que cuando vos como empresario toda tu vida te estuviste financiando del sector público y fuiste íntimo amigo de Sergio Massa como el cararrota que sale ahora a hablar cada dos segundos en los medios de comunicación el chabón este pedía más inflación ¿saben para qué? para tener más curro y para poder beneficiarse más de 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 la maquinita y la maquinita claro él no lo terminaba afectando terminaba afectando a todo el pueblo argentino pero bueno lo bueno es que en este canal siempre voy a mostrar la verdad y al hacer este directo creo que lo escuchan recontra crítico entonces esta es la realidad recontra crítico entonces tenemos que tomar esa medida y también tenemos que tomar soluciones económicas que le den tranquilidad a la gente ese es un punto porque el que tiene un martes y ahí no escuchar a ningún tecnócrata que te diga no porque se me va se me va la inflación bueno que se vaya la inflación carajo un poco si vivimos toda la vida con la inflación ahora nos hagan que de repente queremos entonces bueno ahí acaban de escuchar como el chabón pedía que haya inflación y la inflación siempre le termina pegando el desil más bajo de la economía y termina afectando a toda la población entonces yo lo único que les digo muchachos es que antes de iniciar este directo hicimos otro donde hablamos de este tema donde traje a un economista muy importante que está trabajando para la dolarización en argentina y bueno eso quería dejar en claro eso porque a mí no me gusta cuando se miente y se dice el libre mercado no funciona el libre mercado si funciona el tema es que estas lacras estos parásitos quisieron jugar con una regla de juego que es ilegal que como está en la argentina es ilegal incumplieron una ley pero bueno estaría bueno que investiguen y que no escuchen a cuatros de copas que están en los medios de comunicación porque en vez de informar desinforman y esto pasa siempre cualquier información que sale a la luz desinforman nada mi ley se subió se subió el sueldo mentira en el año 2011 Cristina Fernández de Kirchner hizo una cláusula de que si el sueldo no era del presidente de sus cercanos no era el 50% más elevado que el sueldo que el sueldo de los empleados estatales normales era inmediata la suba mi ley la puso no la puso Cristina después bueno echó al funcionario que quien lo firmó entonces me da muchísima bronca cuando se miente y no se cuenta la verdad pero bueno lo bueno es que es que está el canal para demostrar todas las mentiras de estos operadores y nada más gente los quiero mucho los amo les prometo que voy a dejar todo para bancar al presidente de la libertad no te olvides de suscribirte al canal así llegamos a los 300.000 suscriptores y nada más gente les prometo que se viene muchísimo contenido en todos estos días así que suscríbete que te prometo que la vas a pasar resarpado te quiero mucho amigo